Vamos a coplar la inercilo, loco. Le robamos la Petro a unos coques y ya tenemos el whippe. Quiero comprar una barca y una barca. Tengo una barca aquí y un cerdo. Dos barcas tengo. Otra barca aquí. Cuatro barcas, hermano. Voy a decir más a un primo tuyo. ¿Dónde está la reciclora? Pues creo que esta no está en buen sitio, pero pon la barca por aquí. Sí, sí. Aquí. No está en el sitio bueno. Cinco tuberías. Había una cajita verde, tío. Vámonos. Vámonos. Hacemos un dos por dos para meter la barca y con un par de jones y fuera, ¿no? ¿Hiciste puertas? No hice nada. Te tiré. Yo voy a farmear. ¿Te acuerdas de embarcatores? Sí. Se viene. Acá tenemos hasta tier dos. Hostia, tío. Este saco. Voy a tener que mover otro saco. ¿Hay tier dos ahí? Sí. ¿Puedo craftar a P2? Ahora he crafto un par de P2. Qué suerte. Hasta tier dos aquí para empezar, ¿eh? Lo que falta es que se caiga y nos la quedamos. Pero están en decay los externals, ¿eh? Sí. No tienen nada las cajas, ¿no? No. Bro, ¿y la torreta esta tiene algo? No, la mire. No, no tiene nada. Una torreta sin armas. Horno eléctrico. Mesas de mezcla. Me lo quitaba todo, ¿eh? Un detector. Voy a poner a quemar ahora mismo y me pongo con el detector. Me vale. Tío, esto es una mina. ¿Qué hace en mi base? Please, please. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos un vecino. ¿Te subiste acá arriba a ver si hay algo? No, escúchame. El TC creo que está dentro, tío. Del uno por uno. Mil de vida el HQ, ¿eh? Falta un poco de madera. Es una cosa, que quemo azufre y hago 5 o 6 sacher para la puerta de garaje. O nos podemos hacer el túnel, boludo. Capaz que nos hace un C4. Va, sí, eso es lo que he dicho yo a los chicos. De que un túnel nos podría venir muy bien, vale. Te doy ahora un puñillo más de bala, ¿eh? Vámonos para esta zona izquierda, pica un par de menas. Ay, qué susto, bro. Con dos niños eléctricos. Me mata abajo. Un naque, un naque, mátalo, un naque. Lo mataron. ¿Estás matado? No va a ir, lo mataron. ¿Sí? Lo mató. Sí. Buena. Hay un naque, un naque, un naque aquí. Te apunta, te apunta. Me morí. Le tiré F1, a tope. Buena, menos más. Pírate, pírate, que hemos disparado mucho, pírate. Recoge todo lo que estamos quemando. Mételo en casa. ¿El pico lo lleva? Sí, te lo llevo. Vale. Llévatelo, llévatelo. Un satchel. ¿Lo llevo para casa? Sí. Ya nos falta menos, ¿no? Sí, sí, corre, vete a la base, vete a la base. Estamos muertos. No abras la puerta que te matan. Son cuatro o tres. Nos están disparando las... ¿Uno muerto? Uno muerto, ¿vale? No tenés cama adentro, ¿no? Sí, te entro. Quien va a matar. Son tres. Pero, bro. Pero, bro. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Una raida así de una, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Esa manera de venir, ¿sabes? Enhorabuena. Habéis llevado... O habéis llevado... Una mierda pincha en un palo. Y encima es el primero que ha venido en la frente. Deleteado, el gilipollas. Sigo pensando que el LUT podríamos haber tenido que le sirva como para venir a radiarnos. Bro, esto es lo mejor es para unernos a Petrito. Y ya sabes, ahora nos vamos con la pedo y campeamos como ratas, ¿vale? Otro saschel, ¿coque? Me voy a sacar a los saschel aquí, bro, para ir a los de al lado. Literal. Y va a estar lleno de cosas, bro. Un jazzy, bro. Aquí vienen los de la casa. Ya encontré su casa. Tienen un scrap en el techo y todo. Los locos estos del mini del AK, 100% cuando salga la Petro, van a ir, ¿no? Sí. Y si nos metemos a la base y les campeamos en el techo cuando vengan. No, mala. ¿Tierré la escalera? ¿Por qué? Sí, ya. Tremendo. Tenemos dos ahora. Ahora tenemos dos, así que si perdemos uno no pasa nada. No, tenemos uno. ¿Por qué? Ha salido uno, pero loco perdido con un MP5. Muerto uno, ¿full chapa? ¿Con bolt? ¿Me viene? No. No hay nada en base, ¿no? No. Ayuda. No tengo nada, estoy acá, pero no tengo nada, estoy negro. Debe uno por la derecha, creo, Tore. Te están rodeando, Harvlo. No tengo nada para llevarte. No. 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 ¿Mataste a este? So, buenísimo, bro. Muerto. Buenísima, bro. Mucho scrab, eh. Ya looteé al otro. Ah, pero dominás el fuego, man. Go. No minaste. ¿Luteaste todo? Sí, corre. Para aquí, te le quedan 200 scrap. Voy. Ya looteé, ya looteé. Vamos a volver y saben dónde vivimos, así que preparad que nos van a huipear. Eh, ¿escondemos esto en otro lado? Haría que hacer una base arriba. El tema es que si hacemos una base arriba, la van a ver también. Viene uno ya, caballo. Vamos, vamos a la roca. Le damos desde arriba. Tú quédate ahí detrás de la casa. Viene otro más. Sí, viene otro más. Tú quédate ahí y yo aquí. Hacemos sándwich. Está yo en donde los mataste. Vale. ¿Equipado? Pues dos hasis por ahora. ¿Uno muerto? ¿Buena? ¿Me abro? Creo que veo uno al fondo a la izquierda, ¿no? ¿Aquí había dos o uno? Sí. Uno ahí. Y el otro por acá, pero no lo veo. ¿Vale? ¿Muerto? No, le peé tres. No sé. Ah, murió, murió. Vale. Ahora comienza el snowball, brother. Este tiene envidia. Let's go. Y full pus oro. Escúchame. Escúchame. Coque, vamos a poner aquí arriba dos sacos con alijo. Y nos ponemos un kit cada uno, ¿vale? Y vamos a sacar el motópico ya. Trae un puñito de farmeo. Matamos un par de cerdos. Ya que además veo otra piedra ahí al fondo, ¿eh? Vamos a ir a la pola dos y amplio directamente dos puertas más, al menos. Sí, seguro están preparando pañal radiante. Sí, cien por cien. Cien por cien. Bro, tier 2 y todo aquí, ¿eh? Acá hay piedras acá arriba. Ven, ven, ven. Una tier 2 free. ¿La podemos agarrar? Esto tiene cosas. Acaban de llamar los botes. Sí, 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 sí. Hay cosas, bro. What the fuck? Voy. Oh, oh, tier 3. Oh, oh. Coque. Oh, muchos compos. No, 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 está, ya, está. Buzo, buzo, buzo y todo. Hay que romper el armario, ¿eh? Rompo la cheta. La cheta peta. Pues está nuevamente. No, la rompo. Ya tenemos horno y todo, bro. Oh, mira. Oh, mira, bro. No, mira la caja chica, la caja chica. Oh, ya tenemos parlay de eso. Rompo el tisí, rompo el tisí, aguantame. Cubrí, cubrí que rompo el tisí. Tengo incendiaria. Dame un viaje y ahora venimos. Lo rompemos, ¿no? Porque... Tiene espacio. Yo voy lleno, bro. Yo tengo, tengo. Vale. Cubrí si puede, porque los dos acá... Me voy. Arriba hay cosas y ahora venimos. Oh, peta. Peta. ¿Cerramos la casa? 500 de crudo, 200 de scrap. Cerramos o te llega. No, no. Luteo, luteo. Dejo el carbón y ahora lo venimos. Ahora venimos, ahora venimos. Vámonos. Ya tiras tres vende y me llevo esta piedra. Quiero ampliar, ¿eh? Hermano. Qué triunfazo. Ya está. Ya está. ¿Cómo vamos a jugar hoy, mañana? Aquí, qué disfrutada vamos a pegar, tío. Yo te canto lo que saqué. 500 de crudo, 200 de low, 2000 de metal, 3K de metal para quemar. ¿Quemao? ¿2000 quemado? Sí, 2000 quemado. 2000 quemado. 100 de scrap. Y está. 3K de madera y 240. Pues vamos a mejorar a metal el 2x1. Y le pongo honey. Bro, que podemos reír de algo con todo esto, ¿eh? La puerta ahora se da que el coso, pues ya. A ver. ¡Bam! Dejame metal que voy a grabar dos garajes ya. Voy a hacer dos hornos chicos, yo así van quemando a cable. Vale. Vos tenés todas las BPs, ¿no? Sí. Entonces me voy a hacer el scrap y me prendo balas y eso yo, bro. Porque no tengo... Vale. Voy a quitar esta puerta, ¿vale? Pon aquí garaje. ¿Vamos a la puerta ahora? Sí. Vamos ya por los otros. ¿Hay algo ahí? No. Pero me la pide, ¿va? Es un solo placer esto. Por solo placer iba volando. Motosierra. ¡Bua! Pico, batería, más pólvora, carbón. ¿El carbón? Los barriles me los llevo, ¿eh? Tira... ¿Eres tú? ¿Qué? Mucha hierba. Sí, sí, muy suena. Bueno. Me llevo las mesitas de mezcla, el armario... ¡Wow! Mucho carbón, eh. Tiro vendas. Yo agarré todo lo que pude, tífus. Vale. Me llevo las mesas. No queda nada, ¿no? ¿Llevas las motosierras? Sí. Quiero ir a farmear si me cubrí. Y... Píllate un poco de madera y voy a pillar un poco de piedra para pegar la ampliación de los jones, tío. Te dejé todo. Con lo que hay creo que ya podéis creastear un par de explotos para tirarle a la puerta. ¿A la garaje? Sí, con lo que hay sobra. Voy, pero lo que quiero es ampliar aunque sea la subida. Claro, sí, sí. Para que se tengan que tirar para abajo. 82 explosivos voy a hacer. El vecino tafula chico en el techo con azca. Voy a decir que esto tendrá algo igual. A ver... Han podido despaunear. Pero pinta de rey de hada no tiene. 100% que no. A ver, en todos lados tienen las mismas puertas menos ahí, eh. También te digo. ¿Las tiramos? Sí, bueno, llevamos toda la electricidad y todo, ¿no? Ponemos torreta a la base. Sí. Si hay armario vacío. Pero nos llevamos todos. Para mí despaunearon, porque ahí había una motosierra y escalera. Para mí despaunearon. Puede ser. ¿Llevas martillo? No, vos. No, el armario puede tener, pues, eso. Vale. ¿Tienes martillo? Sí. Vale, pues llévate la tier, las cajas, la torreta, los hornos eléctricos, toda la batería. No puedo. ¿Por? Building. De todos los... Vale, aquí no da building. Hay que venir con un armario. Hay que poner un armario en el techo. Ahora vengo. Me han matado. Dos sacas, ¿eh? Te lo haces, te lo haces. Quédate escondido. Dos sacas. ¿Te ha dado? Me salió a disparar a Ardiona, sí. Me salió a buscar a Ardiona. Si no, vení rápido, muero, literal. Tengo uno campeándome, ¿no? En la puerta, no, no. ¿Mate uno? ¿Cuál de ahí? Me falta otro que no lo veo. Lo veo, lo veo. Tomado dos. Muy tocado, muy tocado. Buena, muy tocado. Buenísima. GG. Cada vez estamos más reideados, ¿no? Literal, cada vez no reidea el más. Oh, tiene mi aquí. Let's go. Este también. Pues no tengo la que aprendía, creo, ¿eh? Sí, sí, la tenés a la otra. Ese yo no vuelo. Demolí techo, ¿eh? ¿Por qué? Por si me estaban campeando. Pero son muy malos. Se tiene que haber quedado uno holdeándome. Me han escuchado. Ahora como subo. Pústame. ¿Para qué? Aquí. Para poner el armario arriba. Yo puse una escalera acá para matarlo. Me subí por acá y lo maté. Muy bueno. Tremendo. A lutear. Uh, tenemos mesa para la Petro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, me llevas la torreta. La ponemos en el techo. Y el panel, listo. Y yo guardo. Oye, el azufre te lo llevaste. ¿Qué azufre? El que dejé aquí. ¿Dejaste azufre? Sí, sí, sí. Dejé así. Sí. Parece que se lo llevó alguien. Esa investigación tenemos, ¿no? Sí, pero llévatela igual. ¿La batería la agarraste? Sí, de asqueroso, ¿no? Nos llevamos todo de asqueroso. Claro. Ah, la escalera también, ¿no? Sí, obviamente. Vale, no me llevo la hoguera porque no me deja. Estoy a punto. Vámonos. Ah, bueno. Yo las gotas las voy a dejar. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! Cerra todo, tarado. ¿Cómo? ¡No, no puedo! ¡Veciente! ¡Bua! No sé dónde vas a dejar el alfa. El coso cuando lleguemos al raideo, pero... Espérate tú, que vaya a heredar al raideo. Veo gente, veo gente. Tenemos un muro abajo. A 190. Tenemos un murito. P2. Está con acá. Cuidado. Puede ser bait. ¡Veciente! ¡Veciente! ¡Me voy a ir! ¿Mate otro? No hay mano Tenemos mini Buena bro Este tenía launcher pero no tenía más roces ¿Y eso? Está la petrogrande de acá, me llaman los dos de recién ¿Va que vamos y vamos? Sí, sí, claramente Si o cualquier cosa te abandono, ¿eh? Buah, hermano, no es disfrutar el helado Creo que voy a ir a por otro Mira, tienen estos mini nerds De hecho, después hacemos misión Si ganamos esto Ah, es verdad Es verdad Eh, grúa o... ¿Dónde tu corazón, Diego? Te voy a dejar en la grúa izquierda Dale, que están ahí con semi Tienen que pasar rápido ¿Vale? Estás pasando muy alto No No, 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 ahora Me disparó para el ruido Cúbreme el helipuerto ¿Tiene tres esos? Te descubro ¿Vos doy el helipuerto? Sí, te descubro Tengo otro más A ver, no lo veo Matí uno, por favor Vale, buena Mata el otro también Vale, buena Mateo, creo que ya ni más nadie Bueno Tremendo Uno se cayó al agua, ¿no? Sí, ahí lo maté No sé si está ahí ¿Queréis ir al luteo? Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Lo luteo, ¿vale? Dale, yo me fijo el otro Cuidado ya Tarjeta roja y todo, ¿vale? Este también Está petado Está cayó el semi Todo aquí, bro A este se le cayó la mochila Only red car, ¿ok? Tengo mochila Es un equipito de buzo enterito Así, así Recolectando buzo Amigo, recién habían abierto la tarjeta Vení ahí a fijarte ¿Voy? No habían ni luteo Y acá la mochila es lo que tenían En la mochila ahí está el luteo El mini, 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 bro ¿Qué le das sin querer? Estás trolling, ¿eh? Te reporto ¿Oquita? Intento Está bien ¿Va de morirme? Los barriles de low-sea Pero ahora mismo ¡Meh! ¡Aremos un tío debajo! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! 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 ¡Jejeje! ¡Jejejeje! Vamos a guardar para el incendiario de toda clase Para los contes Cuidado Me salió por ocho en un gol Y por ocho y gol Queda la casera La ametralladora Lo escucho, creo que ha bajado ¿Qué tenía el cabrón? ¿Has lootado el cabrón de la escopeta? Hostia, bro, como lo he visto subiendo, eh No, no, pero nos mataba a los dos, bro Claro que nos mataba Muchos equipos de buzo, bro Las pincha uvas ¿Quieres calabaza? Tengo, tengo, tú full ¿Estás bien? Sí Tengo miedo Esto es lo que quiero yo, full buzo ¿Os coge? Llevo la mochila petada, eh Yo y yo Llevo inventario y mochila llena ¿Tú sabes lo gracioso que ha estado a pillar, tío, así mirándome para arriba y por la escopeta? No, no, sí, sí Yo lo vi, lo vi, lo vi justo la secuencia Estaba ahí preparado para subir Pues, brother No veo mucha locura con estos barriles y nos luego la cantera HQ a sacar HQ y ponemos dos por uno HQ, eh Nuestra casa ¿Sí? Nuestra casa, nuestra casa Vamos Se me cerró el fuego Jura Jurao Boquetazo Hay uno dentro Uno dentro y el otro chileando, ya Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado, eh Me ha matado No han entrado al armario, eh No, está con el cristal Le puedes abrir la puerta y la torreta capaz que lo mato ¿Me ha matado, me ha matado? Me muero Me muero Son sólo dos, eh Tore, él estás Tiene ello Uno muerto Está levantándolo Me mato, me mato, me mato, me mato Me mató, tío. Me mató. Júreme desde la montaña. Han cerrado todo, bro. Hay una mochila ahí tirada. La mía. Eso lleva todo, lo mío. Bro, me subo al pecho. Van a matar abajo izquierda, pero atafa, bro. Wanda, los vecinos. ¿Han matado? Bueno. Sí, lútea, lútea. Carmela. Es el del labajo. Sí, y el otro lo han matado, el Wanda. Lo mató él, creo. Fíjate, creo que lo mató él. Sí, lo mató. Me da desde su base. Voy a ponerme un muro y lo pillo, ¿vale? A ver si te puedo sudar con ese. Estoy bien, estoy bien. Me he gualeado. Estoy bien. Bro, una pared a 40 de vida. ¿Qué llevo yo? Es que tiene una mochila. ¿Me sube? Vale, me sube. ¿Tenés ahí eso? Ah, está vacía. Acá, esto es lo que tengo. Ocho explosivas. Y escopeta, cartuchazo, se lo tiro, bro. Porque viene todo el mundo a reir de la nada, tío. Mira todo lo que yo llevo aquí. 100 de vida. Bro, creo... Creo que se va a romper el suelo. Arde, busteo. Creo que lo ha reparado. Bro, el otro creo que no está dentro. Creo que ni nadie dentro, ¿eh? Si rompemos esto, lo tenemos todo. Voy, para que looteo esto. Me he matado arriba. Muerto, muerto el de arriba. Muy bien, buena. Lo looteas tú. Ha respawned adentro, ¿eh? Voy, voy. Carmela. Son estos, ¿eh? Yo looteo. No sé dónde lo mataste, pero me fijo. Va a poner una pared del tirón, bro. Mira. ¿Cómo sabe que estoy peta? Es que... Yo qué sé, bro. ¿Dónde lo mataste, Tora? Arriba, justo encima. Yo creo que lo mejor es agarrar el mini... Y largarnos, ¿no? Vamos a la Petro, looteamos lo de la Petro... Sí, y a empezar de cero. Sí, empezamos más acá al lado, ¿eh? Como tengo un C4. La liamos, ¿eh? Entro contigo, ¿eh? ¿A la caja? Sí, pero no. Una mierda. Vámonos. Yo tenía que vestir a mi mochila también antes de pelear con ellos, tío. ¿Dónde podemos guardar las cosas? Rápido. No sé. Tienes mochila, ¿no? Llénala y lo tiramos. Está llena, está llena. Ah, ah. Ahí. Vale, yo también voy lleno. ¿De dónde tiró la mochila? ¿Acá? Yo lo... Sí. Voy a dejarlo más bueno. ¿Está llena? Sí, cambiar cosas. Ahora que quiero ir. Deja el mini ahí. Vamos a intentar pillarlo, ¿sabes? Cuando se vayan a vaquear. Yo me quedaba acá arriba. Literal me quedaba acá arriba, boludo. Viendo de acá. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde aquí arriba luego nos los pillamos, bro. 100% conocen la foto. Se están yendo, se están yendo, se están yendo. Fue la orilla, fue la orilla. Nos los pillamos, ¿no? No sé. Viene... Viene derecho para mí, viene derecho para mí. Los matamos, Tony. No, se van por el fondo, bro. What the fuck, qué asco. Y uno en caballo. Viven en la casa de la torreta, bro. Ahí están, están pedespiando. No, no, están en su base pegando a tiros, bro. No, no, esa baja no fue en la base. Están radiando. Vamos a matarlo. Si lo raideamos, nos quedamos... Si raidea en esa casa, nos la quedamos de una, ¿eh? Ah, está... Hay uno en una torre, bro. Está en una torre disparando. ¿Pero va con ellos? Ah, eh... No, creo que no. Es la torre de lejos. La de... ¿La ves? Es esta casa de metal, ¿eh? Nos la quedamos, ¿eh? Sí, sí. ¿Una izquierda? Tiene uno full... Oh, mierda. No le he dado. No. ¿Muerto? ¿El P3? Buena, buena. No, me va a rematar eso. Viene uno con bot por 3D. Sí. Tengo la acá. Vamos. Eso. No. La casa de atrás, Torre. Tengo Pepo. Vámonos. ¿Lo hechos? Sí. Vámonos para acá arriba, vení. No, para acá arriba está el bol, ¿no? Pero lo matamos, ¿no? Me estoy yendo, me estoy yendo, bro. Su arma no la cogí, ¿eh? O era la acá. Mateo. Mateo otro full. Hostia, Col, ¿qué? La mochila del tío a lo mejor tenía algo y tiene acá, ¿eh? Yo asilié. Puse una puerta. Ah, ¿qué es tu casa? Sí, pero no tengo armario. Vale. ¿Y cómo has asileado? ¿Se has puesto una puerta? No tengo papá, no yo armario. Ah, yo tengo un armario fuera. Ahí, enterrado. Estoy aquí, ¿eh? Me matas con silencio. Sí, a mí. ¿Me has matado? No, pero casi. Estoy yo fuera. ¿Dónde están? ¿Eres tú el que abre y cierra? Sí, sí, soy yo. No, malo. ¡Muerto, muerto! Estoy yo, soy yo. Lutearse, lutearse. Viene el más. Por doble, viene el más. Ahí. Dame, dame, dame. ¡Ah! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Bro! ¡Me voy a maquear esto! Necesito esa mochila, Colke. Hay gente por atrás de la casa, cuidado. ¿No tienes linterna para mí? Para, para. No. Voy a entrar en un armario, ¿vale? Me voy. Dale, cuidado que me escucho. Me voy. ¿Tienes para darme cosas y esconderlas? Adentro. Vení, vení, vení. Entra. No, pero si esta casa es más segura que otra cosa. Mete el cuerpo. Cierra, cierra. ¡Hala! Y acá hay dos casas de azufre y todo. ¡Vamos, Colke! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¿No tienen tier, bro? No. Tengo seis pepos, ¿eh? Y acá hay un extra típico explosivo. O nueve. Yo iría a recuperar nuestra casa ya. Vamos, vamos. Vamos a dejar todo aquí. Pero eso. Han puesto garaje. Pero esto es nuestro. Se llevaron todo, literal. Absolutamente todo, ¿no? Una tier, una acá. Mira acá. Se metió para dentro de la puerta, Lord. Hostia, pues mira. Y está grifiada la subida acá. Vale, pues que le fue a ir a la casa, ¿no? Sí, porque estas puertas nos están matando, la verdad. Y además no hay arm... Ah, ¿el armario? Grifeado. ¿El armario? Grifeado. ¡No, acá, acá, acá! ¡Subí, boludo, subí! ¡Mira este! Está apaitado de compo. Está todo. El armario no está, ¿no? No, no sé dónde está el armario. Tengo una mochila, ¿la quieres? Sí, dame. Nos llenamos, ¿no? Toma. Llénate y nos vamos. Vamos a hacer una casa nueva. Sí, tengo puertas echapaditas. Vamos a hacer una casa. Te puedo llevar... ¿Qué? Estoy full inventario. Vámonos. Vamos a tener aquí ya, ¿eh? Vámonos. No entiendo dónde pueden haber metido el armario, boludo. Vamos a traer todo y reidamos alguna casa y nos la quedamos, ¿eh? Este de aquí al lado no la podemos quedar. Me quedan ahí tres roques y aquí uno. Cuatro roques. Y tú tienes un este y pico de explosivas. Tenemos para cinco puertas. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? No estamos tan mal. No, no. ¿Qué te parece esta casa? ¿Qué es esto? Ah, no. Tremendo. ¿Para dipear ahora? ¿Tenés para mejorar? Más o menos. Más o menos. Más o menos que más, me parece. Así mismo, coque. Lo que sí es, sí. Hay que traerlo del mini para acá, boludo. Que no voy a cerrar, pero... Por lo menos tapa, ¿no? Sí. Tengo madera. ¿Martillo? No me ha dado aparcimiento, tío. Sí, me da. Puerta no me da. Single, pero bueno. Esto es de loco, ¿eh, gente? Es de loco. Es de loco. Lo que tiene el... Seguir intentándolo, ¿eh? Las cosas que te pueden pasar. Vamos a baquear y nos traemos todo lo que queda allí. Vamos, pegamos una reciclada gorda, ¿no? Sí. Compramos full metal. Sí, sí. Vamos a ir a un faro. Reciclamos todo a un puerto. Y vamos con todo... Nos compramos todo full fragmentos de metal. Para mejorar la casa. Bro, ahí mismo. Ampliamos eso. No, igual acá no. Un poquito más adelante. Más adelante, ¿no? Vamos en el mini a traernos lo que queda allí, ¿no? Voy a pasar cerquilla, ¿vale? A ver cómo la ves la casa. Pero que la casa es tochilla. Esto hay que meterle muchos pepos. Sí, toda chucu tiene. Mira ahí, toda chucu el costado. Esto va muy fuerte. Está guapa, ¿eh? Cuidado con la... Oye, qué casa más chula, ¿eh? Y no parece cara, ¿eh? No, está linda. Qué casa más chula, tío. Espérate con los pepos. Vamos a investigar esta casa. La petamos, ¿no? ¿Cuál? Esta de aquí. La de los paneles solares. Está abierta, creo. Ahora, ahora... Sí, pues si está... Es que si está raida hasta me la quedo, ¿sabes? Yo no sé, pero pvp, raideo. Me lo estamos inflando. Nos ha raideado dos veces. Garaje. Esta está dura. Esta no nos puede. Vamos a buscar una. ¿Esta de aquí delante? La de así. Vamos. Chapa. Chapa. La chapa que vibra. Uf. A ver, que mete un pepo ahí. Cuidado que a lo mejor no entra bien por la ventana, ¿eh? Pero tirale al piso, tirale al piso. Así le pegas al techo de piedra. Toma. Y toma. Ah, no lo llega a cargar. Hostia. Tira, 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 tira. Uy. Hola. Chapa. ¿Le tiro? Sí, sí. A ver. Tiene hueco. Otra chapa atrás y otra más atrás. Nos da. Cuidado. No te muevas. Don't move my team. Métele, métele, métele. Cierda, amigo mío. Una, una más. Una. ¡Mole! Un puerto. Ahí se me. Eh, minigun y todo arriba. Ya tenemos casa, ¿no? Pero ya tenemos más que antes, boludo. ¿Qué casa? Ya tenemos casa. Es una mierda la casa. Tiene ventanas. Es una mierda. Bueno, ya tenemos tier, que es lo importante, ¿no? Eso sí, eso sí. Voy a pillar todos los compos de aquí. Todo el scrap. Vamos a la otra casa. Hacemos lo mismo. Y vamos a reciclar todos. Bro, armas no nos vamos a craftear. Full pvp. Hay muchas armas. Agarrala, tío. ¿Me la llevo a la otra casa ya? Sí, ¿no? Total, si es que no vamos a ir para nada. Vale. Ya había suje, todo. Salía al restaurante. La Petro Grande, boludo. Pues no tenemos cosas que hacer, boludo. No. Arranca, boludo. Tengo miedo. Ahora me da... Vamos a meter en una mochila todo. Mira, voy a tirar esta mochila aquí. ¿Metemos todos los compos? Y sí, vamos a llenarla de compos. Vamos, vamos a quedarnos así, algunos razonables. Pero vamos a meterlo de momento todo. Metemos todo y después vemos que... Las balas y estas también las voy a reciclar, ¿eh? Vamos a hacer las recicladas del siglo, bro. Vámonos a un faro o al puerto mismo. ¿Puerto o...? Venga. Trampilla cuadrada, reciclo. En el faro estamos más seguros. Venga, vamos al faro. Hacemos un 2x2 de metal con Hony, con todo el scrap y listo. Vámonos a buscar. Muerto. Con Hazi. Bien. Lo vas a luchar, solo reciclo. Sí, sí. Vale, toma. 300 de scrap. Voy para abajo, ¿vale? ¿Y eso? ¿Dónde? Ah, eso. ¿Me mato? Si te tiras creo que sí. No. Viene alguien nadando, ¿no? No sé. Sí, sí. Creo que viene... No, no. Por ahí viene alguien nadando, creo. Hermano. Pero pedazo de marrano. ¿Qué te ibas? ¿Con un arco, un Hazi y dos flechas ígneas? Digo, ya estaba petado. Sí, yo dije lo mismo. Ahora vamos de una ruina. Compramos un motopiquillo y lo demás en full fragmento. ¿Lo trajiste, no? Sí, te lo dao. La putada que nos busquen sin tier 3, por culpa de los piojosos estos. ¿Y esa es la otra? ¿Guardos para crastear la tier 3? Nah, eso sale, bro. No te preocupes. Tampoco es que tengamos azufre como para reidear mucho. Pues mira, bro. Yo creo que vamos a crastear la tier 3 y lo que sobra de fragmentos de metal. ¿Y el taladro? Yo prefiero comprar taladro. Pues taladro, crasteamos tier 3. 300. Yo voy a comprar un taladro y te lo estoy a metiendo tier 3, ¿no? Sí, porque en casa hay azufre y yo podemos reidear algo, ¿no? Claro. Tenemos un pepbo y hacemos una explosiva para alguna puertecilla más. Y algún 2x2, 2x1 podemos reidear. 263. 165 descras en una tarjeta azul. Nah, vamos de counter petros, ¿no? Se las sisamos. ¿De qué? Tarjeta. ¿2.000 fragmentos de metal por 400 descras? Es que es un montón. Pero agarra los 400 scrapies y metelos al blackjack de una y ya fue, más fácil. GG. ¿Otra vez? No te da. Sí. Dale, mandale. ¿Por mí? Otra vez 20. He metido 500. Tengo 1.400. ¿Me lo gasto en metal? Listo. Sí, ahora sí voy a tener el metal. 1.300 para gastar en metal. Más el mini. Digo, más a la tier 3. Es increíble. Dios mío. Oye, una tira de 200 de low no vendría mal, ¿eh? Pero no veas si está caro, ¿eh? Es que low tengo 150, tengo. Tendrías que comprar, ¿sí? He comprado, he comprado, he comprado. No me la juego. No me la juego. No me la compra.